En una alagre reunión con integrantes de las 52 juntas vecinales del distrito de Guacho, el alcalde provincial Jorge Humberto Barba Mitrani entregó 300 canastas de víveres como gesto de reconocimiento a la importante labor que realizan para resguardar la seguridad ciudadana. Importantísimo aquí el apoyo de la Junta Vecinal, tienen que seguir siendo lo que se le ha pedido, ojos y oídos, tienen que levantar su voz porque de otra manera las autoridades no nos enteramos de lo que sucede en alguno de los barrios o los pueblos de donde viene cada uno de ellos. Añadió que la gestión está trabajando para reforzar las funciones de las juntas vecinales, a través del patrullaje integrado con la Policía Nacional y la permanencia de una patrulla de serenazgo en el cono sur. Además de la compra de un nuevo lote de cámaras para videovigilancia. He querido darle a conocer que aparte de las 11 cámaras que tenemos actualmente vamos a implementar 10 cámaras más en algunos puntos de la ciudad que están determinando y que son necesarias, eso como un primer paso al desarrollo del próximo año ya del proyecto grande que ya lo hemos anunciado en múltiples oportunidades y que se va a hacer con obras por impuestos y estamos trabajando con las empresas, ya la implementación del proyecto. Sin embargo el reservatorio también se ha anunciado para el próximo año. Sí, no, eso ya es el centro de monitoreo. El centro de monitoreo, eso es parte del proyecto grande que nosotros estamos anunciando y que es a pedido de los demás alcaldes, de los cuatro alcaldes de los otros distritos, se va a implementar sí o sí. Ellos vinieron porque habíamos, el producto que no habían cerrado algunos proyectos ellos pequeños que tenían, nosotros habíamos definido en su momento que lo íbamos a hacer solamente para guacho, pero ya nos hemos reunido y a pedido de ellos se va a hacer el proyecto. Por su parte el jefe policial, Coronel Máximo Vargas, también saludó la función que realizan las juntas vecinales y señaló que se está fortaleciendo el trabajo con el aporte de la municipalidad y el incremento de efectivos policiales para resguardar las calles. Estamos haciendo el patrullaje integrado con las municipalidades, lo estamos haciendo con la Municipalidad Provincial de Huabra, es cierto que nos faltan efectivos pero pese a todo eso estamos haciendo nuestro plan integrado, ahora se están incorporando más efectivos a la región y a la provincia de Huabra, entonces de tal manera de que vamos a tener mayores efectivos y el patrullaje integrado se va a fortalecer.